La pandemia ha dejado aprendizajes en diferentes áreas, sobre todo por el reconocimiento al derecho a la salud que tienen las personas y al autocuido, asegura el sociólogo Miguel España. Lecciones como por ejemplo el tema de la importancia del autocuido y del higiene, pero no solo personal, sino también nos ha llamado a que en la medida de que nosotros nos preocupamos por el cuidado de las otras personas, de esa manera también mi persona va a estar cuidada. O sea, es el tema de cuidarnos del autocuido y del cuido de las personas que queremos, pero también de las personas que viven en esta sociedad, porque en la medida de que todos nos cuidamos, lavándonos las manos, usando mascarilla, guardando la distancia, estamos construyendo un sentido de respeto hacia la salud de la otra persona, un sentido de comunidad, un sentido de la necesidad que tenemos los unos por los otros. Pero esa es la lección más importante, porque nos ha enseñado el coronavirus que es el tema de valores como del cuidado, del respeto y del tema del reconocimiento de los derechos de las otras personas a su salud y a su integridad. Es lo primero que debemos de cuidarnos, autocuidarnos, cuidar a los demás y porque juntos estamos en este barco y si este barco se hunde, nos hundimos todos, por lo tanto es combinando todas las fuerzas, combinando todas las capacidades, conocimientos y habilidades que podemos mantener este barco a flote. El manejo adecuado de las finanzas es otro aprendizaje que ha dejado el COVID-19, dijo España, quien también mencionó que es necesario el fortalecimiento en el sistema de salud, el cual quedó evidenciada su debilidad. El tema del ahorro es importantísimo y el manejo adecuado de la finanza para no gastarlo en cosas que pueden ser en algún momento importantes, como la diversión, pero que en estas condiciones se vuelve superfluo o se pone en segundo lugar respecto a lo más importante, que es el pago de los servicios básicos y el tema de la canasta básica y el cuidado más importante de la familia frente a una enfermedad, tener un dinerito para acudir al médico. Dentro de esto también es importante reconocer que la pandemia nos ha traído un reconocimiento y que necesitamos fortalecer las instituciones en Nicaragua, como el tema, por ejemplo, del Ministerio de Salud, el tema de las políticas de salud que sean más amplias, consistentes. Para Noticias 12, Castalia Zapata.